qué tal buen día chelito todo muy bien por aquí un saludo grande a todos los televidentes como siempre tengo el dato del recital misterioso me ha llegado recién va a ser un unplugged un unplugged si melónis unplugged no nosotros no tenemos nada que ver ojalá pero no 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 me tengo la sensación que la vuelta de los piojos lo que va a tocar el instituto la vuelta de los piojos me parece que es por ahí bueno te vi querido contame un poco con la realidad del básquet gol nacional e internacional vamos bueno la realidad es que instituto se impuso en el primer clásico de la temporada muy bien 87 71 le ganó a atenas recordemos que sí se cambió la fecha esta vez tuvo que hacer de visitante si bien le correspondía a jugar de local pero con esto de la remodelación del parque tuvieron que cambiar la fecha para que jugarán en cancha de atenas un instituto que se va afianzando no en esto de haber tenido mucha continuidad jugando no le pasó lo mismo a atenas que ha jugado solamente dos partidos en 14 días y ahora tiene que volver a esperar casi 15 días más para volver a jugar es mucho es mucho tiempo para un equipo que recién asciende que se tiene que asentar en la liga nacional se notó la falta de estatura en instituto en atenas perdón eso lo aprovechó muy bien instituto jugando mucho básquet cerca del aro aprovechando la altura de javier saiz por ejemplo lugar y ni también tuvo un gran partido con 18 puntos 100% de efectividad en todos sus lanzamientos increíble cada vez que tomaba la pelota cada vez que aceleraba instituto se notaba la diferencia la jerarquía de un equipo que ya está muy unido a pesar de la poca preparación que tuvo teniendo en cuenta los poquitos días que tuvieron de pretemporada entre el final de la de la liga nacional anterior y el inicio de esta no lo vimos el crítico tevia a victoriano ayer leí unas declaraciones con los dos pibos dijo los pibos jugaron bien pero yo no quiero esto de ellos quiero que me den mucho más no sé si está haciendo algún recambio a ella o está pensando en traer otro para la champions no no simplemente que sobre todo se vio mucho durante el juego de contra atenas el poder de visualización no de profundizar si tenés diferencia de estatura hundirte más en la zona jugar más cerca del aro sobre todo con acuña acuña tomaba tiros muy muy de lejos cuando él tranquilamente podría acercarse el aro recordemos una cosa un pequeño detalle vincent no jugó porque todavía no está habilitado debido al transfer internacional que se ha demorado cuando estaba inscripto en la liga de ecuador esa misma federación todavía no no terminó de cerrar ese pase entonces por eso no ha podido debutar todavía vincent que estaba equipado había hecho la entrada en calor claro estaba en el banco y terminado el primer tiempo el primer cuarto ahí le avisan que no iba a poder jugar porque no llegó la habilitación que seguramente ya para el próximo partido con 15 días por delante ya va a estar habilitado para jugar no entonces al al no tener un pivot dominante al tener estatura baja y lógicamente el juego que pretendía victoriano era si vamos con los pivots cerca del aro aprovechar esa diferencia de estatura que muchas veces vindosa lo buscó a sai lo buscaba acuña pero bueno por ahí acuña tomaba tiros muy de lejos y eso un poco lo molestó y se veía a victoriano diciéndole anda más cerca del aro no tomes tanto los tiros de afuera si tenés un montón de tiradores entonces es por eso más que nada pero bueno faltan pulir cosas recién empieza la liga lo que sí hablo muy bien de la química y el balance positivo de lo que fueron estos partidos teniendo en cuenta que le ha tocado jugar mucho fuera de casa y bueno tuve la oportunidad de entrevistar a lucas victoriano primero y después al capitán leandro vildosa y bueno comentaban lo siguiente teniendo en cuenta que todavía no han podido debutar de local no es un plus muy importante para ustedes en esta gira de juegos de visitantes que han tenido sacar este balance positivo 4 1 sí 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 es verdad nuestra casa además con nuestra gente es un fortín nos sentimos muy cómodos y nos gusta pero bueno son las circunstancias se dieron así y nada perdimos un partido el citante que jugamos muy bien 20 minutos los primeros 20 no tanto y nos costó el partido pero estoy muy contento con el rendimiento hasta ahora del equipo yo siento que falta seguir expuliendo cosas pero hoy por hoy estoy muy contento porque si hacemos un examen de esto que vos decís jugamos un fuera de casa y un partido solo de local digamos en barrio parque que no era nuestra casa y tenemos un buen récord así que una liga muy competitiva donde hay sorpresas todas las fechas estoy contento de que estemos encontrándonos y que lo voy a disfrutar a ellos hoy en el momento del partido donde se pone más o menos peleado ellos sacaron su corazón no me hizo falta pedir tiempo no pedí tiempo muerto o sea me gusta que se comprometan así la química sí 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 exacto ellos están comprometidos y eso es el toma positivo bueno felicitaciones por la victoria un partido trabado por momento pero sí sí no está la química que van formando día a día no para sacarlo adelante los momentos más más duros sí creo que es un poco muy clásico los dos equipos entramos con mucha intensidad obviamente que hubo varios errores pero creo que es propio del inicio del torneo y de la intensidad justamente de lo que preparamos los dos nosotros queremos jugar el ritmo alto y después como decir también el equipo sabe que el momento de la adversidad está unido y sabemos para dónde tiene que ir la bola y eso creo que es algo muy bueno recién lucas todavía nos hablaba sobre el balance positivo no muy contento de cómo han sacado estos juegos teniendo en cuenta que no han todavía tenido la posibilidad de debutar de local más allá del partido en parque cuatro partidos de visitante porque éste también cuenta como uno de visitante y sólo una derrota como sienten como como los va acompañando ese plus sí sin duda sabemos que en la liga no es fácil ganar a visitantes se complica todos los equipos los que buscan a ver si fuese fuerte local nosotros todavía no tuvimos la oportunidad de jugar local pero bueno ahora cuando cuando nos toque creo que lo vamos a hacer de gran manera esto sirve para ir agarrando confianza también y y nada contento porque como te decía ganar a visitante no es muy nada fácil bueno venimos haciendo la cosa muy bien ahora nos toca oliva que sabemos que está está en gran nivel también un equipo muy intenso y bueno se le nota a tina se te vi fundamentalmente en la falta de ritmo no y la falta de partidos de liga nacional por momentos la cuestión de jerarquía se notaba y mucho en un plantel y el otro ya claramente un plantel está diseñado para pelear arriba y otro para pelear mitad de tabla para abajo sí sí a eso tiene que apuntar en este momento atenas no a los rivales de media tabla para abajo jugarle con toda la jerarquía posible para mantenerse recién vuelve la liga una liga muy competitiva entonces es difícil hacer un balance cuando te toca jugar el primer partido contra el último campeón el segundo contra el subcampeón equipos muy fuertes que se han armado también para pelear competiciones internacionales bueno te vi que nos queda nos queda la durísima lesión de nicolás la provítora el domingo ante el vasconia en una jugada que iba en transición directo al aro ahí lo vemos cuando cada ella van a ver la repetición en su pierna derecha cae muy fuerte cuando era perseguido por su defensor si bien pega no alcanza a doblarse el todo el pie pero sí se nota cómo se le va un poco la rodilla al principio todos pensaban que era un fuerte esguince y los estudios arrojaron que se rompió el ligamento anterior cruzado de la y se rompió el menisco externo de la rodilla derecha en los próximos días va a ser operado obviamente una lesión de este tipo demanda por lo menos seis meses de recuperación mínimo ya está descartado para los próximos compromisos de la selección que son en noviembre ante venezuela y colombia 22 y 25 respectivamente aquí en mar del plata y luego en febrero son las otras ventanas fibas que también con los mismos rivales ya está descartado teniendo en cuenta lo que es el proceso de recuperación el tiempo que va a demandar no así que una durísima y sensible baja para el equipo de pablo prigioni y lógicamente para el barcelona que esperemos que tenga una pronta recuperación estaba pensando digo son seis o siete meses seguramente sí 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 son son lesiones muy duras que demandan muchísimo tiempo más allá de que hoy en día la tecnología en la medicina avanzado muchísimo pero operación en el problema en la operación el tema es cómo se recupera claro tal cual tal cual la regeneración de tejidos un montón de cosas que bueno demandan mucho tiempo y no acelerar más en un jugador de más de 30 años puede generar de manera diferente puede generar el retiro de la provítola no 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 todavía tiene tiene para unos años más nico salvo que sea una lesión muy muy complicada ahí sí los jugadores ya determinan y anuncian retiro por el tiempo que le puede demandar recuperarse no pero hay que esperar no hay que adelantar nada todavía porque tiene para unos años más en la elite del básquet más que seguro bueno que no va quedando no va quedando doble nba nueva york al fin celebra un título después de te diría 50 años fácil entre lo que son los knicks que el último título lo ganaron en el 72 y new york liberty la filial de nueva york del básquet femenino de la w nba 27 años pasaron desde que inició la w nba uno de los equipos fundadores de los ocho equipos que no pudo levantar nunca un título perdiendo cuatro finales se impuso ante minnesota links por 67 62 en tiempo suplementario un partidazo realmente ahí vemos como lo liquida una de las estrellas del equipo que venía de errar dos tiros libres faltando un minuto parecía que se le escapaba el partido luego lo empató con dos tiros libres fueron a suplementario y ahí lo terminó por condenar por decretar el primer campeonato en la historia de nueva york de new york liberty la verdad un partidazo al mejor de cinco fue se definió en el quinto partido así que muy muy emocionada toda la gente nueva york que puede volver a celebrar un un título en el básquet en esta ocasión en la w nba y en cuanto a la nba anoche ya volvió la mejor liga de básquet del mundo con el partido de boston celtics comenzó defendiendo el título nada más y nada menos que ante los mix colgando el banner número 18 la franquicia más ganadora de la historia de la nba le metió una paliza 132 a 109 ahí vemos cómo se presenta el anillo un anillo cómo explicarles dentro de poco van a tener no sé qué más le van a inventar a estos anillos no porque todo eso que vemos que se va separando es porque es desmontable el anillo tiene además de 18 esmeraldas que simbolizan los 18 títulos del equipo tiene la palabra war 30 diamantes que simbolizan los 30 equipos de la nba tiene 15 diamantes y esmeraldas rubis blanco que simbolizan los 15 equipo de la conferencia este entre tantas cosas que se pueden explicar hasta le han puesto partes del parque de la cancha del último partido del quinto partido donde salen campeones de local tiene pedacitos del parque ese anillo desmontable tiene el banner en ahí lo van a ver cómo se pone tiene tallado los números de camiseta de cada uno del plantel de cada uno de ellos dentro la verdad impresionante lo que más impresionó también fue la efectividad de los celtics jugando de local desde tercera dimensión que los aplastaron a los nick 29 triples anotaron igualando la marca de mayor cantidad de triples en sentada encestado en un partido de la nba por un equipo desde el 2020 lo tenía mi walkie box ahora lo empataron y a partir de ahí le faltaba un triple para convertirse en el equipo con más triples encestado pero no lo no lo pudieron hacer tiraron 13 triples consecutivos después de haber anotado el 29 2 no tocaron el aro y los otros 11 bueno fueron imprecisos le quedaba una última chance y el entrenador yo más una dijo no está bien no tiremos más seamos serios porque la verdad que el último ya estábamos tirando por por tirar eso habla muy bien no de de cómo mazula sigue enfocado en una noche de mucha emoción que muchas veces cuesta ganar el primer partido cuando reciben el anillo bueno los celtics se impusieron en casa y en la doble jornada de inicio de temporada los lakers los lakers también hicieron historia no por la de la victoria 110-103 ante minnesota timberwolves sino porque lebron james en su temporada 22 debutó con su hijo brownie james que es la primera vez en la historia que padre hijos juegan juntos un partido oficial de la nba excelente te voy a decir algo y lo voy a decir acá está terminado entre la liga nacional de básquetbol y la nba me quedo con la liga nacional es horrible la nba pero horrible horrible se vuelto yo no 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 detesto la nba no me llama la atención absolutamente para nada pero para nada me parece un hasta otro deporte no no ponen nba en la tele y yo no no me quedo a verlo te engancha no no me parece de estar lo está haciendo sobre esteban y lo que pasa que él hubiese querido nacer en esta unidad ok no jamás como me decía eso hubiese querido nacer yo soy cordobés soy soy del pueblo yo pero hubiese querido no turco y cordobés y bueno ahora bien ahora bien ahora vito con con las razas las razas pero no voy a tener te dejo una frase que solía decir con mi abuela y a javier y a ti ni paus querida querida dame un beso es no es ningún insulto que te van a ver señores y señores con ustedes haciendo el básquetbol y para que sepamos todo el básquetbol que increíble nos vemos hasta la semana que viene te voy a ver señoras y señores ahora él se despide casi en el corazón pausa